Bienvenidos a PharmaLista. Se pueden tratar los síntomas de la vaginosis bacteriana, picor, flujo vaginal anormal o un olor desagradable sin necesidad de antibióticos. Es necesario descartar una infección por hongos con un test vaginal para diferenciarlos. Ginecanes Balance es un gel vaginal clínicamente probado para tratar los síntomas de la vaginosis bacteriana mediante el restablecimiento del equilibrio del pH. Se presenta en siete tubitos para aplicar en la vagina cada noche durante siete días seguidos, reduce de forma eficaz el olor desagradable y el flujo vaginal anormal, restringe el crecimiento de bacterias nocivas y ayuda a las bacterias beneficiosas que no se habitan a restablecer el medio natural. Sin picor se vive mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!